Parapapap Tenemos que ir a por ámbar Y el luteo concreto ¿Cómo llevo el inventario? Vale, lo llevo muy bien ¡Ah! Vale, hay que saltar para acá Vamos a ver ¿Dónde? ¿Es esto? Ámbar Vale 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, voy a salir de la zona un momento ¡Suscríbete! Vale Oh, aquí hay más Mucho más, de hecho ¡Suscríbete! 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 Vale 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 a romper un pico y volver y así aprovecho y tenemos más cobre más lingotes y 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 quizá tiro más por la de la que no es tanque la que te recupera vigor voy a ir experimentando y 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 que me he cargado porque he dicho estaba yo pensando en mis cosas y de repente digo que me ha atacado que qué está pasando? Estaba probando Estaba probando justamente el tema de la armadura para el tema de ver que me sale más rentable Uy Lo primero que miro es Discord Tengo Tengo que Es que Es que justo no he abierto una cosa que tenía que abrir ¿Qué es esto? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Uy Vale, esto por acá Va sabes que yo lo parto en dos siempre o sea si no estáis en la tarde podéis estar en la noche sin mucho problema tampoco tal es lo bueno de tener partido en dos el los directos ah, he pillado ámbar por cierto aquí abajo hay ámbar tengo marcadas en el mapa dos zonitas de ámbar y se saca mucho ámbar para cuando vosotros lleguéis seguramente ya ya tendré la plantación y todo de puta madre el oins la ha añadido un minuto al contador extensible no pregunte, no pregunto tenía cartas vale, no preguntes, no me voy a preguntar es que hago mucho tipo de contenido mucho tipo de contenido y me dije a mi mismo voy a hacer que la peña pueda tener cartas porque en su momento también hacía extensibles y tengo pensado en un futuro cuando esto sea más rentable hacer extensibles me regalaron cofre, si las primeras 10 personas que entren desde ese link van a tener cofre gratuito y una cosa que tiene hay cartas que afectan al roleplay cartas que afectan a los juegos que vaya jugando ya sea assassin's creed battlefield hay un poco de todo de hecho estoy preparando un set para juegos de supervivencia también minecraft puede darse el caso puede darse el caso de que en mitad de un rol de un tiroteo tenga que rolear que la pistola se ha quedado atascada por ejemplo aquí no era también hay hay una carta que interviene al roleplay que es 5 minutos haciendo ver como que que estás resfriado entonces tú imagínate estar así y de repente estar todo el rato ¡Achú! ¿sabes? por ejemplo ¿estaba creciendo o qué? esa es vale pero falta por crecer un montón poquito a poco sí, sí, sí quería darle un poquito de porque con los puntos del canal la gente se se vino muy arriba ¿vale? con el tema de los comandos porque al principio la peña lo estaba haciendo bien y era divertido y y un montón de cosas más pero la peña pues cuando le da ciertas libertades es un normal así que dije voy a quitar tantas libertades pero a cambio voy a entregar un producto que puede estar muy entretenido en caso de que como que me